Cuando escuchamos la palabra verano, esto nos viene a la cabeza. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena. Pero el verano también es esto. Es una lata el trabajar en... Y entonces llega la gran pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cómo nos apañamos? Estamos un poco estresadas con la tía, ¿verdad? ¿Y ahora qué? A buscar una piscina pronto. He cogido, pues por mi cuenta, permiso no retribuido y voy a estar con mis hijos. Pues en julio se van al campus de karate, por la mañana. Y luego por la tarde pues ya nos iremos organizando como podamos. Porque parece que llega el verano y todos tenemos vacaciones, pero las vacaciones son un mes. Vacaciones son 15 días. 15 días. Claro, que empiezas ya tienes que pensar en la vuelta. Pero es difícil, es difícil considerar de verdad. En verano es más las colonias carísimas. Pues yo igual van al campus y luego por la tarde... Pintos campus, ¿eh? Sí, sí. Y si no tienes abuelos, no tienes pues ayuda, fatal, fatal, fatal. Lo planeo muy bien con mi mujer y mis hijas. Mis hijas son mayores ya, con lo cual... ¿Tienes nietos? No, no tengo nietos. No tengo nietos. Menos mal. Creo que es usted la abuela... Sí. Sí. ¿Cómo se organiza usted en verano? Pues me lo suelo llevar al pueblo. Y así nos lo organizamos. Como allí tienen piscina y tienen de todo, pues nos vamos al pueblo con ellos. Nada, ellos sí que tienen mucho, entonces es muy largo el verano para ellos. Tienen tiempo de hacer DVDs, de jugar a consolas, de aburrirse, de guías. Tienen que dar dos meses también como ellos, ¿verdad? Entonces no había problema, ¿no crees? ¡Ay! No me hagas reír, por favor. ¿Qué gran utilidad son los abuelos en verano, verdad? Sí, yo creo que sí, que hacemos falta. Entiendo que su hijo o hija tienen que trabajar, ¿no? Los dos. Veo que usted necesita ya vacaciones, ¿eh? Yo las necesito todo el año. ¿Tiene una vez de vacaciones? Pues no sé aún a la playa. También, pues que no tardes mucho porque están subiendo los precios, ¿eh? Pero bueno, los abuelos también tienen derecho a sus vacaciones. Ah, pero nosotros tenemos dispuestos más días durante el año, para disfrutar. Comilados, ¿no? Sí. Paciencia, que todo llega en algún momento. Los tiempos son duros. Es en plan de queremos que llegue el verano, pero queremos que no llegue el verano. Sí, es un poco contradictorio todo.